...a su oficial Manuel Torres Muñoz. ...de fila ante el parco de honor la Dirección de Desarrollo Comunitario, encabezada por su lector, señor Johan Guerra Agüero. La tarea de la dirección se orienta a formalizar la oferta que el municipio tiene en el área de desarrollo comunitario. ...es el dar a la comunidad un gran tipo de limpieza, la agricultura y la haga participación de las acciones próximas, representantes, personales y colectivas. De fila a continuación PRODESAL-Pelarco. El Programa de Desarrollo Local PRODESAL es un convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y la ilustre Municipalidad de Pelarco. Su objetivo principal es el de trabajar directamente con los pequeños agricultores de la comuna, en los diversos rubros, filtros, agropecuarios y además brindar asesoría técnica federal constante, gestión de recursos agrícolas, incentivos de riesgo y gestión de recursos para el sistema de incentivos. De fila a continuación, la Mesa de la Mujer Rural Comuna de Pelarco. Mesa de la Mujer Rural se localizó el 2 de agosto del 2010. La Mesa de la Mujer Rural está compuesta por 18 mujeres rurales y su objetivo es vivir para superar las dificultades sociales y la falta de oportunidades laborales. Hoy apoyada por los galleres municipales, se quiera un soponcho que hoy orgullosamente lucen en este desfile. De fila a continuación, el Departamento de Salud. El Departamento de Salud opera en la comuna de diciembre de 1981. Siendo un servicio trabajado a las municipalidades, desarrollando acciones de nivel primario con un centro de salud familiar y tres costas de salud rural ubicadas en los sectores de Buen Puesto, El Manzano y Santa Rita. Su directora, la señora María Beatriz Cantero Montesinos, dirige el Departamento desde abril del 2013. ¡Gracias!